No more drama que ya va Dabadu Ya llegaron los que suman por la cuadra Que más ropa madafaka no se meta con la cruz Porque suena el placa placa, placa placa No more drama que ya va Dabadu Ya llegaron los que suman por la cuadra Que más ropa madafaka no se meta con la cruz Porque suena el placa placa, placa placa Si más damas y menos drama Que somos rapas que si llevo 20 y tantas Cuantas tandas, soy un niño estándar Y por eso no me alcanzan esas larvas Que resbalan entre babas Para mayo son de barba porque vaya donde vaya Me trompiese, me les caiga Siempre me levanto, me sacudo y me les tiro Pa' delante de este lado de la city Si le inclina la balanza Ya no escuchan hasta ser y no es un viaje Manejo nueva alianza que sostiene mi confianza Y es por eso que me alcanza Pa' gastarme la finanza Yo le llamo la venganza de constancia Se sienten bien, bien salsa Deben de saber en la cocina Soy el jefe en el micro y la tarima Soy el fucking man, yo andame Ando Calvin Klein por la calle Nos cortes almendares, patrocina De la esquina pa' los bares y bocina No more drama que ya va da badu Ya llegaron los que suman por la cuadra Quema ropa, madafaka, no se meta con la crew Porque suena placa, 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 placa No more drama que ya va da badu Ya llegaron los que suman por la cuadra Quema ropa, madafaka, no se meta con la crew Porque suena placa, 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 placa Llego el que te son saca De tus casillas saca Ya conocen mi aka Tengo pura machaca Hip hop a crazy life Pa' hacer mi reality La oveja negra de la familia El que siempre anda bien panicky Y eso es como un maniquí Cuando suelto mi quality Necesitarán diálisis Pa' superar parálisis Si no te gusta a mí Si chécate lo que tal y si No soy de los que se quejan De lo bueno, lo malo Si me dejan de linkir Conquistar el mundo como Pinky Toda la noche drinking Esperando los linkings Chaba da badu Mi nombre es Babi Dibu Vivo en una nube de humo Dentro de un iglú De los que hago mi rap Con los que sueñas tú Yo no soy de la realeza Pero traigo sangre azul Yo no soy de la realeza Pero traigo sangre azul No more drama que ya va da badu Ya llegaron los que suman Por la cuadra que más ropa Madafaka no se meta con la cruz Porque suena placa 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 No more drama que ya va da badu Ya llegaron los que suman Por la cuadra que más ropa Madafaka no se meta con la cruz Porque suena placa 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 placa